miran para otro lado. Bueno, ahora sí, señoras y señores, vamos a hablar de Run Store. Run Store Tandil te ofrece marcas exclusivas en indumentarias y calzado deportivo como Skecher, Salomon, Macalu. Estamos en San Martín 276, Quintana 575 y 9 de julio, esquina Constitución. Estamos hablando de Run Store. Calzas, remeras, buzos, rompevientos, running, fitness, básquet, hockey, son especialistas en cada una de estas disciplinas. Vas a encontrar la indumentaria necesaria para el hockey, para el básquet, para hacer fitness, para correr, obviamente. Seguinos en Facebook e Instagram como Run Store Tandil para enterarte de ofertas y novedades. También podés comprar en nuestra web www.runstore.com.ar, todo junto. Atención, todas las promos vigentes del Banco de la Provincia, también de la Cámara Empresaria, consultanos vía WhatsApp al 24 94 53 55 85. Y atención, en agosto, para el Día del Niño, con tu compra, te llevas un pase libre para el Parque Aéreo Tandil. Run Store, realmente una gran opción. El sábado, nos comentan por acá a las 18 en Carrefour.